Amigos, estamos aquí en Las Vegas con nuestro amigo Silverio de Sun Buggy, que nos va a invitar a hacer un recorrido supuestamente muy especial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? As you can see, we have like all kinds of different carritos para el desierto. There are doom buggies are called in English. Y también the ATVs también por ahí, ¿no? También tenemos ATVs para el Valley of Fire. Ah, buenísimo. Pero a ver, ¿qué es lo que hacen? Porque yo veo que de verdad, o sea, ¿cuántos vehículos hay más o menos aquí? Más o menos tenemos como 100 carritos más o menos de doom buggies. Wow. Oye, y yo veo que aquí también les hacen todos los arreglos. Este es un gran taller que se dedica a preparar estos carritos para después meterlos, pero ahora sí que a todo terreno, ¿no? Exactamente. Y el recorrido de hoy es doom buggies y también ATVs, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Bueno, actualmente, hoy vamos a hacer los ATVs. Vamos a tener que estar en un ATV. No me digas. Y también vamos a conducir en los doom buggies. O sea, va a ser una mezcla de un poquito de todo. Exacto, para darles una sensación de un bol. Y está padre, podemos esperar algo divertido. Exactamente. Vamos a ver cosas muy especiales, ¿no? Claro que sí. Ah, no, pues eso va a estar muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me falta? El casco, ¿no? Sí, necesitas un helmet y los lentes. Bueno, bueno, mire, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer eso. Pero antes de ir por el casco y hacer esta nueva aventura, ¿qué te parece si me acompañas a ver otra aventura también a toda velocidad con unos carros que, bueno, ya quisiéramos todos tenerlos. ¿Así que, te parece si vamos a verlo? Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!